Ay, mi gente linda, vean bien, esta es una imagen de María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Miren qué guapa y qué cuerpazo que estaba ella escondiendo detrás de ese vestido de la chilindrina. La comediante publicó las fotos en su cuenta de Instagram y escribió, hacía mucho tiempo que no usaba bikini. ¿Por qué no? Si se te ve tan bien, María Antonieta. Muy bien, y contó que estaba de vacaciones con la familia completa y ya hacía ocho meses de que no estaban juntos. Como sabe usted bien, la chilindrina ya tiene 70 años de edad, envió hace más de un año. Platicamos con ella, si bien lo recuerda, Sara. Y después de ello, pues tuvo problemitas de salud. Pero, oiga, María Antonieta, usted se ve muy bien en ese bikinazo. Guapísima, 70 años, ya quiero llegar yo a los 70 años con ese cuerpo. Yo le hice Zoom, le hice Zoom a ver dónde era, pero creo que es Acapulco. Yo también pienso que es Acapulco. El azotea. Lo importante es que se ve bien, se ve guapa y tiene salud y eso es lo que más nos interesa. Así que, un besito para ti, María Antonieta.